¿Qué es un gran honor para mí y todos mis acompañantes de haber sido invitado por el acogedor y hospitalario Consejo Deliberante de la Universidad de Mar del Plata? Pues nos consta la relevante significación de esta ciudad y sus inmensas playas, exploradas en 1581 por Juan de Garay, y en donde Patigio Peralta Ramos en 1864, hace tan solo 120 años, decidió fundar una población en lugar donde había solo un salavero, totalmente convencido de que surgió una ciudad llamada a ser una de las más felices de la provincia, tanto por su clima como por la felicidad de su suelo, según comunicó oportunamente al entonces gobernador de Buenos Aires. Lo cierto es que solo tres minutos después de establecerse la población del Mar del Plata, surgió aquí un empodio ejemplar de la industria turística y el veraneo, que seguramente arranca ya para ir a visita del último zar de Rusia. Nicolás II Romanov, que en 1888 se alojó en el primer hotel marco-lacense y difusó placenteramente su balneario. Toda la intensa historia sobre el activo goce y la federación del turismo se ha venido desarrollando desde entonces, y por sí hoy pujante, en esta maravillosa ciudad. Y es bien conocido por todos el papel desempeñado por los gallegos, para lograr que en Mar del Plata se oye una de las más felices ciudades de la nación argentina, cumpliendo así generosamente la certera prevención de su fundador. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal, queridos? Buenas tardes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y al amigo Luis Gallardón? Sí, sí, José María, y ahora soy Juan Alberto, está haciendo un papel. Gracias. 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 ...de la área turística, donde veremos a apelar a la reconocida creatividad y imaginación que usted tuvo en su cargo de Ministro de Información y Turismo hace ya algunos años, cuando logró crear el milagro turístico español a partir de la invención, de la imaginativa invención de esa hermosa red de paradores nacionales que hoy enorgullece a toda España. Con esa creatividad, esa imaginación, entiendo que vamos a trabajar conjuntamente en busca de oportunidades de inversión aquí en Mar del Plata para mejorar nuestra oferta hotelera, nuestra oferta de servicios turísticos y para encarar conjuntamente el desafío del turismo competitivo de estos años 90. Finalmente, señor Presidente, yo me permito pedirle que reciba estas, mis últimas palabras, no ya en mi carácter de Presidente del Consejo Liberante, sino como un hijo más de inmigrantes gallegos, uno de los miles y de los millones que han llegado a esta Argentina en busca de sueños, de progreso, de libertad y de desarrollo personal. Uno que simplemente tiene hoy esta emotiva oportunidad de estar sentado a su lado y de expresarle, por un lado, el agradecimiento de que esté aquí con nosotros en Mar del Plata y, por otro lado, la admiración que esta comunidad y toda la comunidad gallega tiene por sus cuatro décadas de lucha infatigable, incansable por los ideales y los valores de la hispanidad. Que son valores que son parte de nuestra historia, que son parte de nuestro presente y que estoy seguro que son un componente ineludible para el progreso y el futuro de las nuevas generaciones marplatenses y las nuevas generaciones gallegas. Muchas gracias y bienvenido a Mar del Plata. Del cual quiero dejarles un recuerdo de un Presidente como agradecimiento a nuestro. Muchas gracias. Mar del Plata, 17 de marzo de 1994. Visto que el señor Presidente de la Asunta de Galicia, don Manuel Fraga y Libarne visitará nuestra ciudad y considerando que en razón de la misma este honorable cuerpo realizará una sesión especial para homenajear a la del Utre Uebre, cuya trayectoria como hombre de Estado es reconocida mundialmente. Que don Manuel Fraga y Libarne se ha desempeñado con éxito en innumerables funciones públicas desde las que se destaca la de Ministro de Información y Turismo, embajador de España en el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, Ministro de la Gobernación del primer gobierno de la monarquía y actualmente Presidente de la Monarquía. Bueno, ahora sí lo... Gracias a todos. Muchos son los dos actos protocolares en la Municipalidad de General Porredón. la comitiva encabezada por Manuel Fraga y Iribarne se dirigió al centro gallego de la ciudad de Mar del Plata. Iba a compartir allí, junto con 700 personas, un almuerzo organizado en su honor por la colectividad gallega de la ciudad de Mar del Plata. En la cabecera, Manuel Fraga y Iribarne se ubicó junto al intendente municipal de General Pordón, el doctor Mario Roberto Rusac, el titular del Consejo de Liberantes, Fernando Álvarez, autoridades diplomáticas, invitados especiales, empresarios, asociados y simpatizantes de esta importante identidad que nuclea desde hace varias décadas a los gallegos residentes en la ciudad de Mar del Plata. Gracias. 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 Estamos trabajando en este momento, o sea, visitando localidades vecinas, sin publicidad todavía porque no querían darle un carácter más bien político a su viaje acá, sino más bien un carácter como presidente. El señor Gabrielo Tureira, que no sé, por donde anda. Y el señor Enrique Labora. Vamos a saludar a los señores fracos. Otro de Sala. Perfecto, sí, sí. No, 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 pero yo a esta reunión le doy mucha importancia. Bueno, se termine yo de las palabras. Bueno, y la intención nuestra es trabajar por el partido. Yo creo que todos somos afines con esa... Y bueno, yo realmente, por mi padre y por usted, estoy haciendo todo esto. Que vive en Galicia. Pues muchas gracias. Por la patria trabajamos, que es la tierra de los padres y la de los hijos. Yo les agradezco muchísimo este esfuerzo. Creo que ha llegado el momento de pensar seriamente en que el futuro de España depende de donde quiera que tengan los españoles. Gracias. 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 Un placer. Una decisión tecnológica de abandonar al tiempo que se va a estudiar para que se haga. ¿Le da un solo 30 segundos una...? 30 segundos. En avanzar. Manuel Fraga Iribarne culminó la intensa labor que desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, recibiendo el saludo de empresarios y dirigentes de entidades españolas en el Hotel Hermitage, donde hubo un cóctel y finalmente recorrió las instalaciones del medio de difusión de cano de la ciudad de Mar del Plata, el diario La Capital. Un escáner plano, en el cual traspasa todo lo que ve... Son las bobinas. Están para llevar a la sanción a vos. Son las antenas de reflexión. Acá es donde viene el cable. Buenas tardes. Manuel Fraga Iribarne, presidente de la Junta, de la parte administrativa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.